Vaya que camino tuve que escoger, creyendo voy corriendo, resguardándome del tiempo. Y ahora no me exijo tanto, y quiero solo estar cantando. Pasé de largo por los campos llenos de agujeros que detienen los viajeros. Paro el auto estoy tendido y puedo ver que lo que yo había querido era. Y es más que un simple espejizo, nada pues, creyendo voy corriendo, liberando lo que siento. Y ahora no me exijo tanto, y quiero solo estar cantando. Pasé de largo por los campos llenos de agujeros que detienen los viajeros. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente canción se llama A la suerte. Es una canción que compuse hace cuatro años cuando vivía aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, es una canción de amor. Es una canción que compuse hace cuatro años cuando vivía aquí. Con el alma tope de tu piel y soñé que no te lías porque te encontré. Ayúdame, no puedo más. Ayúdame, no puedo más. Debo gritarte pronto la verdad. Que ya no sé cómo está si tú te vas de la ciudad. Y déjalo, no puedo más. Y déjalo a la suerte que hoy me alegra verte. No te asustes. No te asustes de lo que tú vas a oír que ya eres todo lo que quiero para mí. meteré. Y wideca morir el mundo. Que no te irías porque te encontré, ayúdame, no puedo más